¿Estás cansada de lidiar con la humedad en tus paredes? No te preocupes más. Te traemos un método casero, fácil de aplicar y altamente efectivo para eliminar la humedad de tus paredes rápidamente. Sigue estos pasos y transforma tu hogar en un espacio seco y saludable. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más soluciones caseras y consejos útiles como este. ¿Por qué surge la humedad en las paredes? Antes de solucionar el problema, es importante entender las causas comunes de la humedad en las paredes. Las filtraciones de agua, una ventilación inadecuada y la condensación son razones frecuentes que contribuyen a este problema. La humedad puede llevar al crecimiento de moho y hongos, afectando la estructura y el ambiente de tu hogar. El método que te presentamos te ayudará a combatir estos problemas y a prevenir daños futuros. Método casero para eliminar la humedad de las paredes. Ingredientes y materiales necesarios. Vinagre blanco, un potente desinfectante y antimicrobiano que combate el moho y los hongos. Bicarbonato de sodio, absorbe la humedad y neutraliza los olores. Agua, para diluir los ingredientes y facilitar la aplicación. Esponja o cepillo, para aplicar la mezcla de manera uniforme. Guantes de protección, para proteger tus manos durante la limpieza. Pasos para eliminar la humedad. 1. En un recipiente, mezcla una taza de vinagre blanco con dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Añade un poco de agua para diluir la mezcla si es necesario. Esta combinación ayudará a desinfectar y absorber la humedad de tus paredes. 2. Usa una esponja o un cepillo para aplicar la solución en las áreas afectadas. Asegúrate de cubrir bien todas las zonas con humedad visible para que el vinagre y el bicarbonato actúen de manera efectiva. 3. Permite que la solución repose sobre las paredes durante al menos 15 a 30 minutos. Esto permitirá que los ingredientes trabajen en profundidad, eliminando moho y absorbiendo la humedad residual. 4. Después del tiempo de reposo, frota las paredes con una esponja o un cepillo para eliminar restos de moho y suciedad. Enjuaga con agua limpia y seca bien la superficie con un paño seco o una toalla. 5. Para evitar que la humedad vuelva a aparecer, asegúrate de mejorar la ventilación en las áreas afectadas. Usa deshumidificadores o ventiladores si es necesario y repara cualquier filtración de agua proveniente del exterior. Considera aplicar una pintura anti-humedad para proteger tus paredes a largo plazo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más consejos útiles y soluciones caseras como este. Consejos adicionales. Asegúrate de que las áreas propensas a la humedad tengan una buena circulación de aire para evitar la acumulación de humedad. Si la humedad es causada por filtraciones en la estructura de tu hogar, es esencial repararlas para evitar problemas recurrentes. Con este método casero, puedes eliminar la humedad de tus paredes de manera rápida y efectiva. Utilizando ingredientes que probablemente ya tienes en casa, podrás resolver este problema sin necesidad de productos costosos o complicados. Pon en práctica estos pasos y disfruta de un hogar más seco y saludable. ¿Has probado este método para combatir la humedad? Comparte tu experiencia en los comentarios y déjanos saber cómo te ha funcionado. Estamos ansiosas por conocer tus resultados y escuchar tus consejos.